¡COME OUT! ¡HASTA ACÁ ME LLEGA EL OLOR A LA POBREZA! Padrino... ¡Ay, pa! A ver, los que yo no tengo, van a ser favoritos Lo más caro, ¿ok? Lo más caro, ¿por qué? Porque lo demás... Y los Bugatti, los Bugatti son los épicos, y los McLaren O sea, tengo un montonazo de carros Ya de ahí ya no, de ahí ya no ¿What? ¡Siete millones! Ni vendiendo se me dan siete millones ¿Dónde saco siete millones? No, jamás ¡Máximo! ¡Cuatro! ¡Máximo! Ya así de... Así ya... Metiéndome al juego cada día y formando unas dos horas Unas... ¡Unos siete millones, eh! A la semana, loco Pero si me pongo un modo... Modo acá, vicioso Grigoso acá Todos los días Como un montón de ustedes Ya... Ya tuviera todos los carros Ah... Con el BMW, yo igual quiero con el BMW No es... Es que... G M... 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 ay dios mío me va a ganar no no un buch y por un tomo calicero o mira como lo tuño está yo lo voy a copiar de hecho con el camión creen que si llega a los 30.000 K ahorita no creo de kilómetros muy buenísimo ¡Ey, ey, ey! ¡Triff, drift! ¡Triff, drift! ¡Tú, tú, tú! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilo, bro! ¡Tranquilo! Estoy drifteando y todo y este men se lo toma muy en serio padrino ¡No, no, no, no! Es que así no se puede ¡No, no, 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 chavo, no! Eso no se puede, crack ¡No, no, sube! ¡Ahorita! ¿Cómo estoy agarrando esos checkpoints? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Siempre en el video En el mismo lugar Ay, listo para Se me había olvidado la verdad que Que tenía la suspensión bajita Así Menos con ese carro Porque aquí es hack Porque ese casi no frena No, no, no No, no, no Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo aquí Soluciona, soluciona, pa Soluciona Soluciona, pa No No No, hombre Es que con ese carro Con Cualquiera, man Ay, no, frenas Con ese carro Yo apenas aquí freno Y me manda Hasta la estera A tu espera Bye, crack No, 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 no Es hacker Es hacker Oh, chau Mira Le dé más De hecho Lo vi en TikTok Dios mío Cómo se Driftea Así la lagra Así la lagra Así Así Ok Motivación Bro Es que De hecho Banearon a muchos Que usaban Scripps Y Toda esa Toda esa onda Por la nueva utilización Siempre hacen eso Los banean Nadie me gana Papi Nadie me gana Yo estoy muy cool No, chavo No 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 Saben que Me quiero comprar Me quiero comprar Bugatti Neta Me lo jodas Pero Ya después Que tenga el camión Me voy a comprar Los Bugatti Bye, bye Oh, ese tiene Un Lamborghini Esa skin Como La de él Están bien épicas Pero en hombre O sea que Tenga animación De ojos Pero Hay más Cómo se dirá Más Realismo En las skins De mujer Que en los de hombre Porque Como la de hombre Pues No sonemos Pa' Pa' Que te digo Que no Si 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 O Me quiero hacer Un Una skin De un perro Acá O de Un mono Un gato O algo De un animal Como el perrito Gordo Cuesta 1200 Robux Si está bien Épico Ya ha incluido Como camina Su pijama Todo Yo ya no Yo tengo la cabeza Yo Tengo una skin De perro Pero otra Una Una que esté así De picardo A Y No Mira Cada vez Está más animada Las caras Mira Ahorita vamos a ver Un ojo La cara Cada 10 segundos Yo también tengo esa Hoy me voy al show Hey, la vida es un riesgo, carnal Dale ¿Cierto esto o es mentira? ¿O si no es un lifehack? Epic De hecho ya voy a hacer lifehacks En short A la mira, ya ven, ya ven, ya ven Cada vez hay más skins de mujer Checa ¿Si es cierto o no? Ah, si es cierto, mira como está aquí flotando No, me voy al... ¿Y eso qué te hace? Oh, si, mira, si funciona ¡Si funciona! Es real Es el lifehack Ok, miren, 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 miren Como floto y el de ahí atrás Eso también del bug, ¿eh? Porque vi una avioneta ahí Que hacía el bug ¡Pum! ¡Nueve! ¡Dios! ¡Sí sirve! ¡Dios! ¡Sí sirve! ¡Sí sirve! Buen lifehack No sé cuánto termina... Se tarda en arreglar ese bug Pero... Ahí está, ahí va a estar Esperando Esperando No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Ay, ay, ah, un ochenta y uno ¡Ja! Voy mejorando Un poquito, un poquito, un poquito ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡73! ¡Uy! ¡Qué habilidad, señor! ¡Qué habilidad, señor! ¡Uf! ¡Ah! ¡Oh! ¡Volvaquito! ¡Ay! Se me fue la voz de tanto gritar Dice, mira, otra vez Hay que aprovechar el bug, pa Literalmente Ahora, a ver, vamos a probar este aquí Antes yo me hacía 3, ¿te imaginas que lo hago en un segundo? Nice Sí, mira, si sale como flotando, ¿eh? Ok, lo hago en 2, lo hago en 2 segundos Se mejora, se mejora, se mejora Bueno, amigos, si te lo haces, espero que os haya gustado No me olviden de suscribirse y darle like a la campanita y nos vemos en el siguiente video ¡Bye!